Buenas tardes, muchas gracias por estar hoy aquí. Hemos tenido una reunión este mediodía con la Asociación de Memoria Histórica, esta tarde con el Ayuntamiento de Villadangos, para aclarar el malentendido que ha surgido estos días. Y queremos decir, en primer lugar, que el malentendido está solucionado. Bueno, quedado claro, había una modificación del proyecto inicial de la asociación, con la que hemos hablado esta mañana, para que nos remitiera esa modificación al Comité Técnico del Consejo Asesor de la Memoria Histórica, un órgano dependiente de la Administración Autonómica, que es quien da las autorizaciones, porque las modificaciones deben de ser aprobadas por ese Consejo Técnico, que se va a reunir el día 7 para aprobar esa modificación del proyecto inicial. Y ha quedado claro también que esto es una autorización debida, que es decir, una vez que la Administración Autonómica proceda a la autorización, todas las entidades locales están obligadas a colaborar en la exhumación y en las intervenciones que sean pertinentes. No ha lugar, por tanto, a consulta, no ha lugar, por tanto, a votación ninguna. Eso yo creo que es un malentendido que había que dejar claro. Otras cosas porque no lo permite la norma y además se tenía un precedente un poco incomprensible. Yo creo que esto se reduce a un malentendido que era necesario aclarar a la mayor urgencia. Creo que queda aclarado sobradamente de esta manera. Día 7 se reunirá el Comité Técnico y una vez tomada la decisión por parte del Comité Técnico, todas las entidades locales, todas las Administraciones Públicas, están obligadas por ley a colaborar en el asunto. Agradezco al alcalde su buena disposición y yo creo que es muy importante y yo creo que es un mensaje que tenemos que dar a todos los ciudadanos tener la máxima sensibilidad cuando hablamos de estos asuntos. Estamos hablando de la vida y la muerte, la muerte de unas personas que murieron asesinadas, ejecutadas extrajudicialmente por sus ideas. Estamos hablando de la peor página de nuestra historia y va siendo hora de que seamos capaces de cerrarla sin levantar más odio, sin levantar más inquilina, sin levantar más polvariedad. Las personas tienen derecho a que sus familiares sean enterrados con dignidad y con el respeto que se merecen. Las personas tienen derecho a recuperar los restos de sus familiares. Es un derecho elemental, pero no es que sea un derecho, es un acto de humanidad elemental. Y en eso estamos comprometidos todos. Está comprometido el Gobierno de la Nación, la Administración Autonómica y el Ayuntamiento. Y todo lo que se salga de ahí no corresponde a la verdad. Nosotros, esto no es así. Y este pueblo no merece, los 700 vecinos de Villadangos no merecen que se ponga esto en cuestión. Son buena gente, gente dispuesta a ayudar a sus vecinos, gente dispuesta a cerrar este tristísimo episodio de nuestra historia y a permitir que sus vecinos, que los hijos de sus vecinos, que los nietos de sus vecinos entierren dignamente, se recupere su memoria, se recupere su dignidad. Eso es un poco lo que queríamos decirles, señor alcalde, si quieres decir algo más. Una pregunta, presidente. ¿Entonces considera que no debía en ningún momento haberse sometido a Consejo? Está claro. Eso es una cosa que ya ha quedado clara. Eso es un error que nunca debió suceder. No se puede someter a Consejo porque la ley dice, y nuestro decreto, nuestra ley autonómica, nuestro decreto autonómico, dice claramente que una vez aprobada la sumación, las Administraciones lo que les toca es colaborar. No cuestionar, sino colaborar. ¿Y no tiene validez ninguna entonces la decisión del Consejo? ¿No es vinculante? ¿No tiene validez? ¿Queda sin efecto? No, es que no está sujeta a la norma. Las cosas que no están dentro de la norma no tienen validez. Hablar de una modificación, no sé si nos puede concretar en qué consiste la modificación. Una modificación de las zonas de excavación. Había una zona inicial prevista y después del testimonio de una de las personas de más edad del pueblo, se llega a la conclusión de que puede haber otra zona, que hay un movimiento en la valla, igual lo explicas tú mejor que yo, que se ha producido, que hace pensar que es posible que haya otro sitio donde estén estos entrenamientos. En ningún caso se van a afectar a los panteones, a las tumbas que ya están. Ahora, naturalmente, tienen seguro, tienen seguro de responsabilidad. Si se produce algún desperfecto, que vamos a intentar por todos los medios que no sea así, naturalmente tendrá que ser reparado. Pero esa es la modificación que hay. Hay una zona inicial que se mantiene, una zona de excavación, pero se añade una zona adicional por movimiento de la tapia que le refieren a la asociación en estos últimos dos meses. Entonces, me parece que ha sido donde les han referido que ahí parece ser que se habían movido. La Junta Vecinal afirmó el sábado después del Consejo que ellos iban a acatar lo que se había votado allí. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿La situación cuál es? ¿La Junta hace como que no hubiera pasado nada del Consejo y la situación jurídica sigue el trámite habitual? Insisto en que no hay caso. No es un asunto que pueda someterse a votación, porque la norma, la ley de memoria y el decreto de memoria de la comunidad autónoma deja bien claro que una vez hecha la autorización, las autoridades locales lo que tienen que hacer es colaborar. No da la posibilidad. Se puede consultar una cosa cuando hay dos posibilidades, solo hay una, que es la de colaborar. No sé si se ha hablado de plazos, ¿de cuándo se podrían iniciar las tareas? Bueno, hemos hablado con la asociación esta mañana. Nosotros hemos dicho que la autorización probablemente estará el día 7 de septiembre, cuando se reúne el Consejo Técnico. Ellos tienen sus propios plazos, porque tienen su propio calendario de escalaciones en otras localidades. Y esto les retrasaba un poco. No sé exactamente cuándo podrán empezar. Eso es una cuestión que a ellos les compete. Ya que ha estado reunida con la asociación, ellos dijeron ayer que se planteaban incluso denunciar por prevaricación a la ministra de Eva al ayuntamiento. No sé si ha hablado de eso, si en adelante, ahora que ha quedado sin validez, sea paralizable. Vamos a ver. Me han oído decir esto muchas veces. La justicia es una garantía para todos. Y todo el mundo tiene derecho a recorrer a la justicia cuando cree que se ha vulnerado el derecho o que se ha incumplido una norma. Yo creo que en este caso el asunto ha quedado claro. Esto no ha surtido un efecto administrativo. Hay dos situaciones. Uno, normativamente, este proyecto, al tener una modificación, tiene que volver. No puede aprobarse. Tiene que volver. No puede ejecutarse. Tiene que volver a ser aprobado. Por tanto, no procedía. Desde el punto de vista jurídico, si uno puede recurrir a la justicia, para eso están los abogados, para eso están las leyes. Y nosotros somos, insisto, fieles cumplidores de las leyes. Y, naturalmente, no podemos decir otra cosa. Quien recurre a la ley está en su derecho. Porque quiere claro esa modificación. Lo único que hace es ampliar parte del terreno. Sí, ampliar, modificar el terreno y ampliarlo en una zona. Se tiene que aprobar, pero visiblemente entiendo que... El día 7 de septiembre lo más normal es que se apruebe. No parece una modificación sustancial, pero tiene que ser aprobado. El cementerio de los niños no queremos que se toque. Bien, yo... Puede entrar por los demás. Yo le entiendo y lo que estoy seguro de que usted... Tengo dos hermanos. Y yo estoy seguro de que usted y todos los ciudadanos de este pueblo quieren, como quiere usted, que su familia esté enterrada, las familias de todos estén enterradas en un sitio de uno. Estoy seguro... Hay 18 niños enterrados ahí. Estoy seguro de que eso también lo quiere usted. Yo creo que se debe de respetar. Si no hay que hacer una prueba, buscar los padres. Muchos iguales son padres de los niños. Alejandro, ¿nos puedes hacer nada más? Sí, nada, brevemente... Brevemente creo que el vicepresidente lo ha dejado claro. Ayer yo creía que hoy iba a ser una reunión de entendimiento. Así lo ha sido. Han estado con la asociación y varios de los problemas que más preocupaban a los vecinos creo que van a estar amparados. Nos han dejado claro que estas actuaciones las ampara también la administración. Por tanto, cualquier tipo de daño que pueda haber a panteones, que son propiedad de otros vecinos y demás, está amparado no solamente la propia asociación, quien va a ejecutar, sino también la administración, tanto local como autonómica. Con lo cual eso sí entiendo que es mandar un mensaje a los vecinos de tranquilidad en ese sentido. Y también muy importante de que se corrija esas carencias del proyecto, que sí se han eliminado algunas zonas y se han ampliado otras, para adecuarlo a lo que es la realidad, que es lo que se pretende realmente hacer. Y había ciertas carencias, con lo cual creo que ha sido positiva esta reunión. Mañana también estaré con los familiares y con la propia asociación. También han presentado la modificación en el ayuntamiento para que el trámite urbanístico continúe su proceso habitual. Por lo tanto, yo entiendo que esto es positivo y que tenemos la garantía, además, de las administraciones, de que tienen que velar por todos los derechos. Tanto los derechos de los familiares a buscar, de los familiares de los represaliados, como de las personas que tienen un enterramiento en el cementerio de Villadangos. Creo que lo que dije, esto se ha politizado de una mala manera, creo que se ha sacado del cauce correspondiente y lo mejor es, entre todos, llevarlo al punto donde no tenía que haberse ido nunca, tramitarlo y defender, evidentemente, y que todo sea lo más favorable para todos. ¿Un error someterlo a consejo? Yo no lo considero un error, sino que aquí, no es el ayuntamiento, sino la Junta Vecinal, de forma ordinaria, llevan a votación en consejo todo lo que afecta al patrimonio que tiene. El cementerio es propiedad de la Junta Vecinal. Yo no lo llamaría un error, sino, bueno, pues probablemente una confusión, pero la Junta Vecinal lo ha dejado muy claro siempre, y el ayuntamiento también, que nunca han puesto en duda, ni se votó la ley, ni se ha votado si se procedía a exhumar o no, simplemente era el proceso. Es cierto que en un foro abierto, los ciudadanos, al igual que pasa en las redes sociales, para que os haya una idea, hay comentarios muy desafortunados que pueden herir sensibilidades. Cuando tú abres un foro a todos los vecinos, pues probablemente haya comentarios que no deberían haberse producido. Tu número dos dijo que había hablado con el secretario de Estado de Memoría Democrática, lo han desmetido rotundamente, y él orientaba una votación hacia el no al proyecto de RMH. ¿Consideras que debería de dimitir? Yo no lo considero así, creo que él pudo haberse malinterpretado lo que él comentó. Él sí estuvo buscando un asesoramiento en documentos que proceden, de hecho, del proyecto de ley, de memoria, de la nueva ley, si no me equivoco, de memoria democrática, que está arrepentando. Entonces, no tuvo nunca una mala intención, él nos lo ha transmitido, y de hecho, él estaba preocupado bastante. Bueno, pues esta ampliación que se ha hablado de la zona de exhumaciones, afecta ahora mismo a esa zona que llaman el cementerio de niños. Yo no sé explicaros por qué no había enterramientos y panteones propios, pero bueno, en los pueblos, pues muchas veces estas cosas ocurren. ¿No ha sido alguna cosa más? Gracias. 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 Gracias.